¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo sabrán? Hoy vamos a continuar con la lectura de El Hobbit por J.R.R. Talk Recuerden que si no han escuchado los capítulos anteriores están en mi canal Marianita Imaginación y también les comento que la librería Olalá de donde proviene, pues por supuesto, el libro del Hobbit allí pueden encontrarlo han llegado más libros de Tolkien y pues también por el mes del niño y el día del niño que se acerca hay promociones Ahora sí, vamos a continuar con nuestra lectura de hoy Capítulo 6 De la Sartén al Fuego Bilbo había escapado de los trazos pero no sabía dónde estaba Estaba perdido el capuchón, la capa, la comida, el pony, sus botones y sus amigos Siguió adelante hasta que el sol empezó a hundirse en el poniente detrás de las montañas Las sombras cruzaban el sendero y Bilbo miró hacia atrás luego miró hacia adelante y no pudo ver más que crestas y vertientes que descendían hacia las tierras bajas y llanuras que asomaban de vez en cuando entre los árboles ¡Cielos! exclamó Parece que estoy justo al otro lado de las montañas nubladas al borde de las tierras de... ¡Más allá! ¿Dónde y... ¡Oh! ¿Dónde habrán tenido que ir los enanos y Gandalf? Solo espero que por ventura no estén todavía más allá en poder de los trazos No estén todavía allá atrás en poder de los trazos Continuó caminando por el borde del pequeño y elevado valle Bajando luego las pendientes Mas en todo el tiempo un pensamiento muy incómodo iba creciendo dentro de él Se preguntaba si no estaba obligado ahora que tenía el anillo mágico a regresar a los horribles ¡Horribles! túneles y buscar a sus amigos Acababa de decidir que no escaparía de ese deber que tenía que tenía que volver atrás Y esto lo hacía muy desechado Cuando oyó voces se detuvo y escuchó No parecían trasgos de modo que se arrastró con mucho cuidado hacia adelante Estaba en un sendero pedregoso que serpenteaba hacia abajo con una pared rocosa a la izquierda al otro lado del terreno descendía en pendiente y bajo el nivel del sendero había unas cañadas donde crecían matorrales y arbustos En una de estas cañadas bajo los arbustos había gente hablando Se arrastró todavía todavía más cerca y de subito vio asomando entre dos grandes peñascos una cabeza con capuchón rojo Era Balin que oteaba alrededor Bilbo tenía ganas de palmotear y gritar de alegría pero no lo hizo Todavía llevaba puesto el anillo por miedo de encontrar algo inesperado y desagradable y vio y vio que Balin estaba mirando directamente hacia él sin verlo Les daré a todos una sorpresa pensó mientras se metía gatas entre los arbustos del borde de la cañada Gandalf estaba deliberando con los enanos Hablaban de todo lo que había ocurrido en los túneles preguntándose y discutiendo qué harían ahora Los enanos refunfuñaban y Gandalf decía que de alguna manera de ninguna manera podían continuar el viaje dejando al señor Bolsón en manos de los trasgos sin tratar de saber si estaba vivo o muerto y sin tratar de rescatarlo Al fin y al cabo y al fin y al cabo es mi amigo dijo Gandalf y una muy buena persona me siento responsable ojalá no lo hubieseis perdido Los enanos querían saber ante todo por qué razones lo habían traído con ellos por qué no había podido mantenerse cerca y venir tan bien y por qué el mago no había elegido a alguien más sensato Hasta ahora ha sido una carga hasta ahora ha sido una carga de poco provecho dijo uno Si tenemos que regresar a esos túneles abominables a buscarlo entonces maldito sea digo yo Gandalf contestó enfadado lo traje y no traigo cosas que no sean de provecho o me ayudáis a buscarlo o me voy y os dejo aquí para que salgáis de este embrollo como mejor podáis Si al menos lo encontráramos me lo agradeceríais antes de que haya pasado todo ¿Por qué tuviste que dejarlo caer Dory? Tú mismo lo hubieras dejado caer dijo Dory Si de pronto un trasgo te hubiese aferrado a las piernas por detrás en la oscuridad te hiciese tropezar y te patease la espalda En ese caso ¿Por qué no lo recogiste de nuevo? Cielos si aún me lo preguntas los trasgos luchando y mordiendo en la oscuridad todos cayendo sobre nosotros y golpeando y golpeándose Tú casi me tronchas la cabeza con Glandrin y Thorin daba atajos a diestra y siniestra que lo con Norquist de pronto echaste una de esas luces que enseguecen y vimos que los trasgos retrocedían aullando gritaste seguidme todos y tenían que haberte seguido creímos que todos lo hacían no hubo tiempo para contar como tú sabes muy bien hasta que nos abrimos paso entre los sentinelas salimos por la puerta baja y descendimos hasta aquí atropellándonos y aquí estamos sin el saqueador que el cielo lo confunda y aquí está el saqueador dijo Bilbo adelantándose y metiéndose entre ellos y quitándose el anillo señor como saltaron hubo gritos de sorpresa y alegría Gandalf estaba tan atónito como cualquiera de ellos pero quizá más complacido que los demás llamó a Valin y le preguntó qué pensaba de un sentinela que permitía que la gente llegara así sin previo aviso por supuesto la reputación de Bilbo creció mucho entre los enanos a partir de ese momento si a pesar de las palabras de Gandalf dudaban aún de que era un saqueador de primera clase no lo dudaron más Valin era el más desconcertado pero todos decían que había hecho un muy buen trabajo Bilbo estaba en verdad tan complacido con estos elogios que se rió entre dientes pero nada dijo acerca del anillo y cuando le preguntaron cómo se las había arreglado comentó oh simplemente me deslicé ya sabéis con mucho cuidado y en silencio bien ni siquiera un ratón se ha deslizado nunca con cuidado y en silencio bajo mis mismísimas narices sin que yo lo descubriera dijo Valin y me saco el sombrero ante ti cosa que hizo y luego agregó Valin a vuestro servicio a vuestro servicio el señor Bolsón dijo Bilbo después quisieron conocer las aventuras de Bilbo desde ese momento en que lo habían perdido y él se sentó y les contó todo excepto lo que se refería al hallazgo del anillo no por ahora pensó se interesaron en particular en la pugna de las adivinanzas y se estremecieron como correspondía cuando les describió el aspecto de Gol y luego no se me ocurría ninguna pregunta ninguna otra pregunta con él sentado junto a mí concluyó Bilbo de modo que dije ¿qué hay en mi bolsillo? y no pudo adivinarlo por tres veces de modo que dije ¿qué hay de tu promesa? enséñame el camino el camino de salida pero él saltó sobre mí para matarme y yo corrí caí me perdí en la oscuridad luego lo encontré y lo seguí pues oí que se hablaba a sí mismo pensaba que yo conocía realmente el camino de salida y que estaba yendo hacia él al fin se sentó en la entrada y yo no podía pasar de modo que salté sobre él y escapé corriendo hacia la puerta ¿y qué pasó con los sentinelas? preguntaron los enanos ¿no había ninguno? oh sí muchísimos pero los escribí me quedé trabado en la puerta que sólo estaba abierta una rendija y perdí muchos botones dijo mirándose con tristeza las ropas desgarradas pero conseguí escabullirme y aquí estoy los enanos lo miraron con un respeto completamente nuevo mientras hablaba sobre burlar sentinelas saltar sobre gollum y abrirse paso como si no fuese muy difícil o muy inquietante ¿qué os dije? exclamó Gandalf riendo el señor Bolsón esconde cosas que no alcanzaba no alcanzaba Isam a imaginar le echó una mirada rara a Bilbo por debajo de las cejas pobladas mientras lo decía y el hobbit se preguntó si el mago no estaría pensando en el episodio que él había omitido tenía sus propias preguntas que hacer ahora pues si Gandalf ya había explicado todo a los enanos Bilbo no lo había oído aún quería saber cómo Gandalf había vuelto a aparecer y qué habían convenido hasta ese momento el mago a decir verdad nunca se molestaba por tener que explicar de nuevo sus habilidades de modo que ahora le dijo a Bilbo que tanto Elrond como él estaban bien enterados de la presencia de trasgos malvados en esa parte de las montañas pero la entrada principal miraba antes a un desfiladero distinto más fácil de cruzar y a menudo apresaban a gente ignorante cerca de las puertas era evidente que los viajeros ya no tomaban ese camino y los trasgos habían abierto hacia poco una nueva entrada en lo alto de la senda que habían tomado los enanos pues hasta entonces había sido un paso seguro tendría que salir a buscar un gigante más o menos decente para que bloquee otra vez la puerta dijo el mago o pronto no habrá modo de cruzar las montañas tan pronto como Gandalf oyó el aullido de Bilbo comprendió lo que había pasado luego del relámpago que había fulminado los trasgos que se le echaban encima se había metido corriendo en la grieta justo cuando iba a cerrarse siguió detrás de los trasgos y prisioneros hasta el borde de la gran sala allí se sentó preparando la mejor magia posible entre las sombras fue un asunto fue un asunto delicado dijo francamente difícil pero Gandalf por supuesto había hecho un estudio especial de los encantamientos con fuego y luces hasta el mismo hobbit como recordaréis no había olvidado aquellos mágicos fuegos de artificio en las fiestas del viejo Tuk las noches de San Juan el resto ya lo sabemos excepto que Gandalf conocía perfectamente la puerta trasera como los trasgos denominaban a la entrada inferior donde Bilbo había perdido sus botones en realidad cualquiera que conociese aquella parte de las montañas conocía también la entrada inferior pero había que ser un mago para no perder la cabeza en los túneles y seguir la dirección correcta construyeron esa entrada hace siglos dijo en parte como una vía de escape si necesitaban una en parte como un camino de salida hacia las tierras de más allá entonces todavía me odié donde todavía me odiaban en la noche y causaban gran daño la vigilan siempre y nadie jamás ha conseguido bloquearla la vigilan doblemente a partir de ahora Gandalf se rió los demás rieron con él al fin y al cabo habían perdido bastantes cosas pero habían matado al gran trazgo y a otros muchos y habían escapado todos y en verdad podía decirse que hasta ahora habían llevado la mejor parte pero el mago hizo que volvieran a la realidad tenemos que marchar enseguida ahora que hemos descansado un poco dijo saldrán a centenares detrás de nosotros cuando caiga la noche y ya las sombras se están alargando pueden oler nuestras huellas horas después de que hayamos pasado por algún sitio tenemos que estar a muchas millas de aquí antes de la nochecer habrá algo de luna si el cielo se mantiene despejado lo que es una suerte no es que a ellos les importe demasiado la luna pero un poco de luz ayudará a que no nos extraviemos oh si dijo en respuesta a más preguntas del hobbit perdiste la noción del tiempo en los túneles de los trasgos hoy es jueves y fuimos capturados la noche del lunes o la mañana del martes hemos recorrido millas y millas bajamos atravesando el corazón mismo de las montañas y ahora estamos al otro lado todo un atajo más no estamos en el punto al que nos hubiese llevado el desfiladero estamos demasiado al norte y tenemos por delante una región algo desagradable y nos encontramos a un bastante a bastante altura de modo que en marcha o sea amigos que seguramente si esto estuviera pasando ahora mismo o ayer por la noche los enanos fueron capturados o hoy en la madrugada y no van a salir hasta pasado mañana imagínense continuamos oh estoy terriblemente hambriento gimió Bilbo quien de quien de pronto advirtió que no había probado bocado desde la noche anterior a la última noche quien lo hubiera pensado de un hobbit sentí el estómago flojo y vacío y las piernas muy inseguras ahora que la emoción había concluido no puedo remediarlo digo Gandalf a menos que quieras volver y pedir amablemente los tragos que te devuelvan el pony y los bultos no gracias respondió Bilbo entonces muy bien no nos queda más que apretarnos los cinturones y marchar sin descanso o nos convertiremos en cena y eso sería mucho peor que no tenerla en nosotros mientras marchaban Bilbo buscaba por todos lados algo para comer pero las moras estaban todavía en flor y por supuesto no había nueces ni tan siquiera vallas de espino mordisqueó un poco de acerera bebió de un pequeño arroyo de la montaña que cruzaba el sendero y comió tres fresas silvestres que encontró en la orilla pero no le sirvió de mucho caminaron y caminaron el accidentado sendero desapareció los arbustos y las largas hierbas entre los cantos rodados las brisnas de hierba recortadas por los conejos el tomillo la salvia el orégano y los eliantemos amarillos se desvanecieron por completo los viajeros se encontraron en la cima de una pendiente ancha y abrupta de piedras desprendidas restos de un deslizamiento de tierras empezaron a bajar y cada vez que apoyaban un pie en el suelo escorias y pequeños guijarros rodaban cuesta abajo pronto trozos más grandes de roca bajaron ruidosamente y provocaron que otras piedras de más abajo se deslizaran y rodaran también luego se desprendieron unos peñascos que rebotaron reventando con fragor en pedazos envueltos de polvo al rato por encima y por debajo de ellos la pendiente entera pareció ponerse en movimiento y el grupo descendió un montón en medio de una confusión pavorosa de bloques y piedras que se deslizaban golpeando y rompiéndose fueron los árboles del fondo los que los salvaron se deslizaron hasta el bosque de pinos que trepaba desde el más oscuro e impenetrable de los bosques del valle hasta la falda misma de la montaña algunos se aferraron a los troncos se balancearon en las ramas más bajas otros como el pequeño hobbit se escondieron detrás de un árbol para evitar las embestidas furiosas de las ropas pronto el peligro pasó el deslizamiento se había detenido y alcanzaron a oír los últimos estruendos mientras los peñascos más voluminosos rebotaban y daban vueltas entre los helechos y las raíces de pino allá abajo bueno nos ha costado un poco dijo Gandalf y aún los trasgos que nos rastreen les costará bastante descender hasta aquí en silencio quizá gruñó Bompur pero no les será difícil tirarnos piedras a la cabeza los enanos y Bilbo estaban lejos de sentirse contentos y se restrecaban las piernas y los pies lastimados y magullados tonterías aquí dejaremos el sendero de la pendiente deprisa tenemos que apresurarnos mirad la luz hacía largo rato que el sol se había ocultado tras la montaña ya las sombras eran más negras alrededor aunque allá abajo aunque allá lejos entre los árboles y sobre las copas negras de los que crecían más abajo podían ver todavía las luces de la tarde en las llanuras distantes bajaban cojeando ahora tan rápido como podían por la pendiente menos abrupta de un pinar por un inclinado sendero que los confundía directa conducía perdón directamente hacia el sur en ocasiones en ocasiones se abría en paso entre un mar de lechos de las altas frondas que se levantaban por encima de la cabeza del hobbit otras veces marchaban con la quietud del silencio sobre un suelo de agujas de pino y durante todo ese tiempo la lobregue se iba siendo más pesada en la calma del bosque más profunda no había viento aquel aquel atardecer que moviera al menos con un susurro de mar las ramas de los árboles tenemos que seguir todavía más preguntó Bilbo cuando en la oscuridad del bosque apenas alcanzaba a distinguir la barba de Thorin que hondeaba junto a él y la respiración de los enanos sonaba en el silencio como un fuerte ruido tengo los dedos de los pies torcidos y magullados me duelen las piernas y mi estómago se balancea como una bolsa vacía un poco más dijo Gandalf luego de lo que luego de lo que pareció siglos salieron de pronto un espacio abierto sin árboles la luna estaba alta y brillaba en el claro de algún modo todos tuvieron la impresión de que no era precisamente un lugar muy agradable aunque no se veía nada sospechoso de súbito oyeron un aullido lejos abajo un aullido largo y estremecedor les contestó otro le contestó otro lejos a la derecha y mucho más más cerca de ellos luego otro no muy lejano a la izquierda eran lobos que aullaban a la luna los lobos que llamaban a la manada no había lobos que vivieran cerca del agujero del señor bolsón pero conocía el sonido se lo habían descrito a menudo en los cuentos y relatos uno de sus primos mayores por la rama Tuck que había sido un gran viajero los invitaba a menudo para aterrorizarlo oírlos ahora en el bosque bajo la luna era demasiado para Bilbo ni siquiera los anillos mágicos son muy útiles contra los lobos en especial contra las manadas diabólicas que vivían a la sombra de las montañas infestadas de trasgos más allá de los límites de las tierras salvajes en las fronteras de lo desconocido los lobos de esta clase tienen un olfato más fino que los trasgos y no necesitan verte para atraparte ¿qué haremos? ¿qué haremos? gritó salir de trasgos para salir de trasgos salir de trasgos para caer en lobos dijo y esto llegó a ser un proverbio aunque ahora decimos de la sartén al fuego en las situaciones incómodas de este tipo ¡a los árboles! ¡rápido! gritó Gandalf y corrieron hacia los árboles del borde del claro buscando aquellos de ramas bajas o bastante delgados para escapar trepando por los troncos muy alto confiando como nunca en la firmeza de las ramas habríais reído desde una distancia segura si hubieseis visto a los enanos sentados arriba en los árboles de barbas colgando como viejos caballeros chiflados que juegan a ser niños fili y kili habían subido a la copa de un de un alerce alto que parecía un enorme árbol de navidad dori nori ori oin y gloin estaban más cómodos en un pino elevado con ramas regulares que crecían a intervalos como a intervalos como los rayos de un rayos de una rueda o tal vez sea radios bifur bofur bombur y dorin estaban en otro pino próximo dualin y balin habían trepado con rapidez a un abeto delgado escaso de ramas y estaban intentando encontrar un lugar para sentarse entre el follaje de la copa gandalf que era bastante más alto que el resto había encontrado un árbol inaccesible para los otros un pino grande que se levantaba en el mismísimo borde del claro estaba bastante oculto entre las ramas pero cuando asomaba la luna se le podía ver el brillo de los ojos y Bilbo no pudo subir a ningún árbol y corría de un tronco a otro como un conejo que no encuentra su madriguera mientras un perro lo persigue mordiéndole los talones oh otra vez has dejado atrás al saqueador dijo nori a dori mirando abajo no me puedo pasar la vida cargando saqueadores dijo dori túneles abajo y árboles arriba que te crees que soy un mozo de cuerda se lo comerán se lo comerán si no hacemos algo dijo tori pues ahora había aullidos todo alrededor acercándose más y más dori llamó pues dori era el que estaba más abajo en el árbol más fácil de escalar ve rápido y dale una mano al señor bolsón dori era en realidad un buen muchacho a pesar de que protestara gruñendo el pobre Bilbo no consiguió alcanzar la mano que le tendían aunque el enano descendió a la rama más baja y estiró el brazo todo lo que pudo de modo que nori que dori bajó realmente del árbol y ayudó a que Bilbo se le trepase la espalda en ese preciso momento los lobos irrumpieron aullando en el claro de pronto hubo cientos de ojos observándolos entre las sombras pero dori no soltó a Bilbo esperó a que trepara de los hombros a las ramas y luego saltó justo a tiempo un lobo le echó una dentellada a la capa cuando aún se columpiaba en la rama de abajo y casi lo alcanzó un minuto después una manada entera gruñía alrededor del árbol y saltaba hacia el tronco los ojos encendidos y las lenguas afuera pero ni siquiera los salvajes huargos pues así se llamaban los lobos malvados y más allá del yermo pueden trepar a los árboles por el momento los expedicionarios estaban a salvo afortunadamente hacía calor y no había viento los árboles no son muy cómodos para estar sentados en ellos un largo rato cualquiera que sea la circunstancia pero el frío y el viento con los lobos que te esperan abajo y alrededor pueden ser sitios harto desagradables este claro en el anillo de árboles era evidentemente un lugar de reunión de los lobos más y más continuaban llegando unos pocos se quedaron al pie del árbol que en que estaban Dory y Bilbo y otros fueron venteando alrededor hasta descubrir todos los árboles en los que había alguien vigilaron estos también mientras el resto parecían cientos y cientos fue a sentarse en un gran círculo en el claro en el centro del círculo había un enorme lobo gris les habló en la espantosa lengua de los huargos Gandalf la entendía Bilbo no pero el sonido era terrible y parecía que solo hablara de cosas malvadas y crueles como así era de vez en cuando todos los huargos del círculo respondían en coro al jefe gris y el espantoso clamor sacudía al joven que casi se caía del pino osirino que Gandalf folló aunque Bilbo no lo comprendiese los huargos y los trasgos colaboraban a menudo en acciones perversas por lo que por lo común los trasgos no se alejan de las montañas a menos que se los persigan y estén buscando nuevos lugares o marchen a la guerra y me alegra decir que esto no ha sucedido desde hace largo tiempo pero en aquellos días a veces hacían incursiones en especial para conseguir comida o esclavos que trabajasen para ellos en esos casos conseguían a menudo que los huargos los ayudasen y se repartían el botín a veces cabalgaban en lobos así como los hombres montan en caballos ahora parecía que la gran incursión de trasgos había sido planeada para aquella misma noche los huargos habían acudido para reunirse con los trasgos y los trasgos llegaban tarde la razón sin duda era la muerte del gran trasgo y toda la agitación causada por los enanos Bilbo y Gandalf a quienes todavía buscaban a pesar de los peligros de estas tierras lejanas unos hombres audaces habían venido allí desde el sur derribando árboles y levantando moradas entre los bosques más placenteros de los valles a lo largo de las riberas de los ríos eran muchos y bravos y bien armados y ni siquiera los huargos se atrevían a atacarlos cuando los veían juntos o a la luz del día pero ahora habían planeado caer de noche con la ayuda de los trasgos sobre algunas de las aldeas más próximas a las montañas si este plan se hubiera llevado a cabo las aldeas más próximas a las montañas si este plan se hubiese llevado a cabo no habría quedado nadie allí al día siguiente todos hubiesen sido asesinados excepto los pocos que los trasgos preservasen de los lobos y llevasen de vuelta las cavernas como prisioneros era espantoso escuchar esa conversación no solo por los bravos leñadores las mujeres y los niños sino también por el peligro que ahora amenazaba Gandalf y a sus compañeros los huargos estaban furiosos y se preguntaban desconcertados a qué qué hacía esa gente en el mismísimo lugar de Runyon pensaban que eran amigos de los leñadores y habían venido a espiarlos y advertían y advertirían a los valles con lo cual trasgos y lobos entendían que librar tendrían que librar una terrible batalla en vez de capturar prisioneros y devorar gentes arrancadas bruscamente del sueño de modo que los huargos no tenían intención de alejarse y permitir que la gente de los árboles escapase de ninguna manera no hasta la mañana y mucho antes dijeron los soldados trasgos vendrán de las montañas y los trasgos pueden trepar a los árboles o derribarlos ahora podéis comprender porque Gandalf escuchando esos gruñidos y aullidos empezó a tener un miedo espantoso mago como era y a sentir que estaban en un pésimo lugar y todavía no habían escapado del todo sin embargo no les dejaría el camino libre aunque mucho no podía hacer aferrado un gran árbol con lobos por doquier allá en el suelo arrancó unas piñas enormes de las ramas y enseguida prendió fuego a una de ellas con una brillante llama azul y la arrojó zumbando hasta el círculo de lobos alcanzó a uno en el lomo y la piel velluda empezó a arder con lo cual la bestia saltó de un lado a otro aullando horriblemente cuando cayó otra piña y otra con llamas azules rojas o verdes estallaban en el suelo en medio del círculo y se esparcían alrededor en chispas coloreadas y humo una especialmente grande golpeó el hocico del lobo jefe que saltó diez pies en el aire y se lanzó dando vueltas y vueltas alrededor del círculo con tanta cólera y tanto miedo que mordía y lanzaba dentelladas aún a los otros lobos los enanos y Bilbo gritaron y vitorearon era terrible ver la rabia de los lobos y el tumulto que hacían llenaba toda la floresta los lobos tienen miedo del fuego en cualquier circunstancia pero este era un fuego muy extraño y horroroso si una chispa les tocaba la piel se pegaba y les quemaba los pelos y a menos que se revolcasen rápido pronto estarían envueltos en llamas muy pronto los lobos estaban revolcándose por todo el claro y una y otra vez para quitarse las chispas de los lobos mientras aquellos que ya ardían corrían aullando y pegando fuego a los demás hasta que eran ahuyentados por sus propios compañeros y huían pendiente abajo chillando y gimoteando buscando agua ¿qué es todo ese tumulto en el bosque? dijo el señor de las águilas estaba posado estaba posado negro a la luz de la luna en la cima de una solitaria cumbre rocosa del borde oriental de las montañas oigo voces de lobos ¿andarán los trasgos de fechorías en los bosques? se levó en el aire e inmediatamente dos de los guardianes del señor lo siguieron saltando desde las rocas de los lados volaron en círculos arriba en el cielo y observaron el anillo de los huargos un minúsculo punto muy abajo pero las águilas tienen ojos penetrantes y pueden ver cosas pequeñas desde una gran distancia el señor de las águilas de las montañas nubladas tenía ojos capaces de mirar al sol sin un parpadeo y ver un conejo que se movía allá abajo a una milla a la luz pálida de la luna de pronto aunque no alcanzaba a ver a la gente en los árboles podía distinguir los movimientos de los lobos y los minúsculos destellos de fuego y oía los aullidos y gañidos que se elevaban tenues desde allá abajo también pudo ver el destello de la luna en las lanzas y yelmos de los trasgos cuando unas largas hileras de esta gente malvada se arrastraron con cautela bajando las laderas de la colina desde la entrada a los túneles a los túneles y serpenteando en el bosque las águilas no son aves bondadosas algunas son cobardes y crueles pero la raza ancestral de las montañas del norte era la más grande entre todas altivas y fuertes y de noble corazón no querían a los trasgos ni los temían cuando les prestaban alguna atención lo que era raro pues no se alimentaban de tales criaturas se precipitaban sobre ellos y los obligaban a retirarse chillando a las cuevas y detenían cualquier maldad que estuviesen en que estuviesen empeñados los trasgos odiaban a las águilas y les tenían miedo pero no podían alcanzar aquellos escumbrados sitiales y sacarlas de las montañas esa noche el señor de las águilas tenía mucha curiosidad por saber qué se estaba tramando de modo que convocó a otras águilas y juntas volaron desde las cimas y trazando círculos lentamente siempre girando y girando bajaron y bajaron y bajaron hasta el anillo de los lobos y el sitio en que se reunían los trasgos ah miren y antes de que se me olvide esta es la ilustración donde los enanos Gandalf y Bilbo están trepados en los árboles continuamos algo muy bueno por cierto cosas espantosas habían estado sucediendo allá abajo los lobos alcanzados por las llamas habían huido al bosque y habían prendido fuego en varios sitios era pleno verano y en ese lado oriental de las montañas había llovido poco en los últimos tiempos helechos amarillentos ramas caídas espesas capas de agujas de pino y aquí y allá árboles secos pronto empezaron a arder todo alrededor del claro de los huargos todo alrededor del claro de los huargos el fuego se elevaban llamaradas pero los lobos guardianes no abandonaban los árboles enloquecidos y coléricos saltaban y aullaban al pie de los troncos y maldecían a los enanos en aquel horrible lenguaje con las lenguas fuera y los ojos brillantes tan rojos y fieros como las llamas entonces de súbito los trasgos llegaron corriendo y aullando pensando que se estaba librando una batalla contra los hombres de los bosques pero pronto advirtieron lo que ocurría unos pocos llegaron a sentarse y rieron otros blandieron las lanzas y golpearon los mangos contra los escudos los trasgos no temen al fuego y pronto tuvieron un plan que les pareció de lo más divertido algunos reunieron a todos los lobos en una manada otros apilaron helechos y brezos alrededor de los troncos y se precipitaron en torno y pisotearon y golpearon golpearon y pisotearon hasta que apagaron casi todos los fuegos pero no son más próximos a los árboles donde estaban los enanos estos fuegos los alimentaron con hojas ramas secas y helechos pronto un anillo de humo y ramas rodeó a los enanos un anillo que no crecía hacia afuera pero que se iba cerrando lentamente hasta que el fuego lamió la leña apilada bajo los árboles el humo llegaba a los ojos de Bilbo podía sentir el calor de las llamas y a través de la humareda alcanzaba a ver a los trasgos que danzaban girando y girando en círculo como gente que celebra alrededor de una hoguera la llegada del verano fuera del círculo de guerreros danzantes armados con lanzas y hachas los lobos se mantenían apartados observando y aguardando Bilbo pudo oír a los trasgos que entonaban una horrible canción quince pájaros en cinco abetos las plumas aventadas por una brisa ardiente pero pero que extraños pájaros ninguno tiene alas oh que haremos con estas raras gentes asarlas vivas o hervirlas en la olla o freírlas coserlas y comerlas calientes luego se detuvieron y gritaron volad pajaritos volad si podéis bajad pajaritos os asareis en vuestros nidos cantad cantad pajaritos porque no cantáis alejaos chiquillos gritó Gandalfo respuesta no es época de buscar nidos y los chiquillos traviesos y los chiquillos traviesos que juegan con el fuego reciben lo que se merecen lo dijo para enfadarlos y para mostrarles que no tenía miedo aunque en verdad lo tenía mago y todo como era pero los trasgos no le prestaron atención y siguieron cantando que ardan que ardan árboles y helechos marchitos y abrazados que la antorcha asiciante ilumine la noche para vuestro contento ea ya que los cuezan los frían y achicharren hasta que hasta que ardan las barbas y los ojos se nublen que llenan los cabellos y estallen los pellejos se disuelvan las grasas y los huesos renegros descansen en cenizas bajo el cielo así los enanos morirán la noche iluminando para nuestro contento ea ya ea pronto ya ea que va con ese ea que va las llamas llegaron bajo el árbol de Gandalf en un momento se extendieron a los otros la corteza ardió las ramas más bajas crujieron entonces Gandalf trepó a la copa del árbol el súbito resplandor estalló en su vara como un relámpago cuando se prestaba a saltar y a caer justo entre las lanzas enemigas aquello hubiese sido el fin de Gandalf aunque probablemente hubiese hubiese matado a muchos al precipitarse entre ellos como un rayo pero no llegó a saltar en aquel preciso momento el señor de las águilas se abalanzó desde lo alto abrió las garras se apoderó de Gandalf y desapareció hubo un clamor de cólera y sorpresa entre los trasgos fuerte fuerte chilló el señor de las águilas a quien Gandalf había ahora hablado de vuelta se abalanzaron las grandes aves que estaban con él descendieron como enormes sombras negras los lobos gimotearon rechinando los dientes los trasgos aullaron y patearon el suelo con rabia y arrojaron sus pesadas lanzas al aire sobre ellos se lanzaron las águilas la acometida oscura de las alas que batían los golpeó contra el suelo o los arrojó lejos las garras les aceleraron las caras otras veces volaron a las copas de los árboles y se llevaron a los enanos que ahora subían trepando a las alturas a las que nunca se habrían atrevido a llegar el pobre pequeño Bilbo estuvo muy cerca de que lo dejaran de nuevo atrás alcanzó gusto a ferrarse a las piernas de Dory cuando ya se lo llevaban el último de todos y arriba fueron juntos sobre el tumulto y el incendio Bilbo columpiándose en el aire sintiendo que se le romperían los brazos en cualquier momento mientras allá abajo los trasgos y los lobos se habían dispersado en los bosques unas cuantas águilas estaban todavía trazando círculos y cerniéndose sobre el campo de batalla de pronto las llamas de los árboles se alzaron por encima de las ramas más altas subieron con un fuego crepitante y hubo un estallido de chispas y humo Bilbo había escapado a tiempo y aquí aprovecho de mostrarles la ilustración miren el águila y a Bilbo colgando de las piernas de Dory y continuamos pero las luces del incendio fueron tenues allá abajo pronto las luces del incendio fueron tenues allá abajo un parpadeo rojo en el suelo negro y las águilas volaban muy alto elevándose todo el tiempo en círculos amplios y majestuosos Bilbo nunca olvidó aquel vuelo abrazado a los tobillos de Dory mis brazos mis brazos gemía a Bilbo mientras tanto Dory planía oh mis pobres piernas mis pobres piernas en el mejor de los casos las alturas le daban vértigo a Bilbo bastaba que mirase desde el borde de un risco pequeño para que se sintiera mareado nunca le habían gustado las escaleras y mucho menos los árboles antes nunca había tenido que escapar de los lobos de manera que podéis imaginar como le daba vueltas ahora la cabeza cuando miraba hacia abajo entre los colgantes dedos de los pies y veía las tierras oscuras que se ensanchaban debajo tocadas aquí y allá por la luz de la luna en la roca de una ladera o en un arroyo de los llanos los picos de las montañas se estaban acercando puntas rocosas iluminadas por la luna asomaban entre las sombras negras verano o no el aire parecía muy frío cerró los ojos y se preguntó si sería capaz de seguir sosteniéndose mucho más luego imaginó qué sucedería si no aguantaba se sintió enfermo el vuelo terminó justo a tiempo para Bilbo justo antes de que aflojara las manos se soltó de los tobillos de Dori con un grito sofocado y cayó sobre la tosca plataforma de un aguilero allí quedó un rato entendido sin decir palabra con pensamientos que eran una mezcla de sorpresa por haberse salvado del fuego y del miedo a caer en aquel sitio estrecho las espesas sombras de ambos lados sentía la cabeza verdaderamente muy rara en aquel momento después de aquellas espantosas aventuras de los tres últimos días casi sin nada para comer y de pronto se encontró diciendo en voz alta ahora sé cómo se siente un trozo de panceta cuando la sacan de pronto de la sartén con un tenedor y la ponen de vuelta a la cena no no lo sabes oyó que Dory respondía pues la panceta sabe que volverá tarde o temprano la sartén y es esperar que nosotros no además las águilas no son tenedores oh no no se parecen en nada a los pájaros ponedores tenedores quiero decir contestó Bilbo incorporándose y observando con ansiedad al águila que estaba posada cerca se preguntó qué otras tonterías habría estado diciendo y si el águila lo consideraría ofensivo uno no ha de ser grosero con un águila solo si solo tiene el tamaño de un hobbit si solo tiene el tamaño de un hobbit y está de noche en el aguilero el águila se afiló el pico en una roca y se le hizo las plumas sin prestarle atención pronto llegó volando otra águila el señor el señor de las águilas te ordena traer a tus prisioneros a la gran repisa chilló y se fue la otra tomó a Dori en sus garras y partió volando con él hacia la noche dejando a Bilbo completamente solo las pocas fuerzas que le quedaban le alcanzaban apenas para preguntarse qué habría querido decir el águila con prisioneros ella empezaba a pensar que lo abrirían en dos como un conejo para la cena cuando le llegó el turno el águila regresó lo agarró por el dorso de la chaqueta y se lanzó fuera esta vez el vuelo fue corto muy pronto Bilbo estuvo tumbado temblando de miedo en una amplia repisa en la ladera de la montaña no había manera de descender hasta allí sino volando y no había sendero para bajar excepto saltando un precipicio allí encontró a todos los otros sentados de espaldas a la pared montañosa el señor de las águilas estaba también allí y hablaba con Gandalf quizá Bilbo no se lo iban a comer después de todo el mago y el águila parecían conocerse de alguna manera y aún estar en buenas relaciones en realidad Gandalf que había visitado a menudo las montañas había ayudado una vez a las águilas y había curado al señor de una herida de flecha así que como veis prisioneros quería decir prisioneros rescatados de los trazos solamente y no cautivos de las águilas cuando Bilbo escuchó la conversación de Gandalf comprendió por fin que por fin iban a escapar real y verdaderamente de aquellas de aquellas cimas espantosas estaba discutiendo planes con el gran águila para transportar lejos a los enanos a él y a Bilbo y dejarlos justo en el camino que cruzaba los llanos de abajo el señor de los el señor de las águilas no los llevaría a ningún lugar próximo a las moradas de los hombres nos dispararían con esos grandes arcos de tejo dijo pensando pensando que vamos a robarles las ovejas y en otras ocasiones estarían en lo cierto no nos satisface burlar a los trazos y pagarte así nuestra deuda de gratitud pero no nos arriesgaremos por los enanos del sur muy bien dijo Gandalf llevarnos a cualquier sitio y tan lejos como queráis ya habéis hecho mucho por nosotros pero mientras tanto estamos flaméricos yo yo casi muero de hambre dijo Bilbo con una débil posecita que nadie débil posecita que nadie oyó tal vez eso pueda tener remedio dijo el señor de las águilas más tarde podríais haber visto un brillante fuego en la repisa de piedra y en las figuras de los enanos alrededor cocinando y envueltos en un exquisito olor a asado las águilas habían traído unos arbustos secos para el fuego y conejos y liebres y una pequeña oveja los enanos se encargaron de todos los preparativos no era muy bueno Bilbo se sentía demasiado débil para ayudar y de cualquier modo no era muy bueno desollando conejos o picando carne pues estaba acostumbrado que el carnicero se la entregase lista para allá ya para cocinar Gandalf estaba echado también luego de haberse ocupado de encender el fuego ya que Oin y Gloin habían perdido sus yescas los enanos nunca fueron aficionados a las serillas ni siquiera entonces así concluyeron las aventuras de las montañas nubladas pronto el estómago de Bilbo estuvo lleno y reconfortado de nuevo y sintió que podía dormir sin preocupaciones aunque en realidad le habría gustado más una hogaza con mantequilla que unos trozos de carne tostada en varas durmió hecho un ovillo en la piedra dura más profundamente de lo que había dormido nunca en el lecho de plumas de su propio pequeño agujero pero soñó toda la noche con su casa y recorrió en sueños todas las habitaciones buscando algo que no podía encontrar y que no sabía que era bueno amigos este fue todo el capítulo de hoy espero que lo hayan disfrutado y ahora voy a pasar a explicarles la actividad ah por cierto creo que con este capítulo culminamos la primera parte del libro pero no se preocupen aún faltan otras dos partes algo extensas y muy divertidas ahora sí les explico la actividad como sabrán siempre en todos los libros tenemos aunque sea una sopa de letras y hoy ya nos corresponde la de el hobbit pero una cosa normalmente las sopas de antes tenían alrededor de unas 10 12 y muy rara vez 13 o 14 palabras esta tiene 17 si mis queridos amigos 17 16 que ya están indicadas en la hoja que van a encontrar aquí en facebook para que la descarguen y si quieren imprimirla por supuesto pero como siempre la última palabra en este caso la número 17 será una palabra oculta y como siempre pues les daré una pista para que puedan encontrarla ustedes ya saben Bilbo tiene dos apellidos como es natural uno ya lo conocen muy bien y de hecho en la sopa de letras ya está indicado que es una palabra que ustedes tienen que buscar pero él tiene otro apellido es el que menos utiliza pero después de todo es su apellido y de hecho se menciona varias veces en este capítulo más que en otros y se dice que de ese lado de la familia es de donde viene su lado aventurero así que su segundo apellido es el que deben buscar en la sopa de letras espero que se diviertan mucho que les vaya muy bien con la búsqueda y nos vemos la próxima semana hasta pronto y Gracias por ver el video